Pero ahora sí nos metemos con la moto de Oscar García Maza recorriendo un poquito la calle Bolívar, ¿no? Clave en esta historia. Sí, vamos a dar muchas vueltas por ahí. Hablamos de Saavedra, que Carlos, a diferencia de los jacobinos, él representaba un poco los intereses y la mentalidad del interior, a los vecinos caracterizados de Buenos Aires que creían, a diferencia de los jacobinos, que el poder provenía de Dios, pero que no se depositaba en un monarca. Esa era la ventaja, sino en la voluntad popular. Y podía devenir en un monarca o en otro representante de ese poder, o en una junta o en lo que fuere, pero devenía de Dios. Eran católicos, era un poco una posición diferente. Saavedra era de padres andaluces, nació en el Alto Perú en el 1759, pero a los ocho años ya estaba acá. Hizo sus primeras letras acá y en el que hoy es el Colegio Nacional de Buenos Aires sobre la calle Bolívar, nosotros nos paramos ahí y lo vemos entrar con nuestra moto. Pero no mucho tiempo, tres años nada más. No terminó como Castelli o los otros hombres de la junta que pasaron por ahí. Se dedicó al comercio después con su papá. Y comenzó una actuación en el Cabildo cuando tenía 38 años. Tuvo una larga carrera administrativa en el Cabildo. Grande, ¿no? Sí, sí, para esa época grande. Es que también falleció grande, vas a ver. A los 38 años ya estaba trabajando en el Cabildo, en el Consulado, tuvo una larga gestión. Y termina como comandante de Patricios, cuando se crean los Patricios, vos recordás, después de la primera invasión inglesa, en 1807 se crean los Patricios, se van a instalar donde él estudió. Por eso nuestra moto está ahí, en Temporalidades, el cuartel de Temporalidades, que estaba en el Colegio de San Carlos, se meten en San Carlos, y ahí está el cuartel. Ahí el 5 de julio de 1807, durante la defensa de Buenos Aires, entre las calles Bolívar y Perú, con los Patricios, rechaza a dos columnas inglesas que avanzaban sobre la Plaza Mayor, una pelea cruenta con muchísimos muertos, ingleses sobre todo. Y en la revolución posterior de 1809, anterior a la de mayo, él sostiene a Liniers que era el virrey, todavía no era el momento. Interesa lo que dijo Mitre sobre él, respecto de su poder, en Buenos Aires, en 1809 y en 1810. Decía Mitre, nada podía hacerse entonces en Buenos Aires, sin contar con el apoyo de Saavedra. Exactamente. Y en las jornadas que sucedieron en mayo de 1810, acorde con sus ideas, él sostuvo en el cabildo, Carlos, estas palabras. No queda duda que el pueblo es el que confiere la autoridad o mando. Como te decía recién, el poder provenía de Dios, pero el responsable era el soberano que era el pueblo. Pero por eso podían destituir a un virrey. En 1810, después del triunfo de Suipacha, ya instalada la Junta, de lo que vamos a hablar en su momento, y él presidiéndola, se realiza lo que se debe llamar, o se debe llamar un sarao en las temporalidades, donde tenía su sede el regimiento de los patricios. Se reúnen todos los jefes militares, sarao era una fiesta nocturna de notables, esa es una palabra que proviene del portugués. Y también estamos ahí, y estamos en la puerta, y lo vemos pasar a Moreno, después te cuento qué pasa, porque no lo dejan entrar, que sí, le llamó la atención. Imagínate, Buenos Aires era muy callado, y ese ruido le llamó la atención cuando él salía del fuerte, que entre paréntesis iba armado con dos pistolas, porque como no era muy querido, tenía que cuidar. Y con algunos amigos. Bueno, hay un borracho, un ebrio, en la fiesta, lo saluda a Saavedra y a su esposa, la historia es bastante conocida, pero no con detalle, y los propone, los felicita como futuros monarcas americanos a ambos, a Tanasio Duarte. Bueno, cuando de esto se entera Moreno, dicta su destierro, y lo destierra porque estaba borracho, y no dice que había que ejecutarlo. ¿Por qué? ¿Por qué dice Moreno que había que ejecutarlo? Porque un habitante de Buenos Aires, ni ebrio ni dormido, debe tener impresiones contra la libertad de su país. Para él un monarca era eso, y el decreto de supresión de honores que él dicta como secretario, y secretario de guerra, también fue publicado por Saavedra en la Gaceta. ¿Qué hace Saavedra? Lo publica en la Gaceta. Y como tenía conceptos muy desdorosos, muy denigrantes, muy descalificatorios, para con el pueblo, es el pueblo que no entiende de esto. Si nosotros le dimos las dignidades de un virrey a Saavedra, era para que entendieran el poder, no para que se abusaran de él. Y entonces se lo quita. Y Saavedra, naturalmente, por tener posiciones distintas y por estas cosas, tenía opiniones muy controvertidas sobre él. Demonio del infierno, hombre de baja esfera, revolucionario por temperamento, soberbio y helado hasta el extremo. Helado fue el lugar donde él reposó finalmente en su exilio forzado cuando se dirigía a Europa. El 5 y 6 de abril de 1811, una revolución intenta deponer a Saavedra, triunfa sobre los morenistas, así sigue la historia, pero poco tiempo después, en agosto, se forma el triunvirato, y él debe pasar a Cuyo ya en el inicio de un largo exilio que duró 8 años por Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, y finalmente Chile, donde hasta allí lo persiguen no solo la Junta de Mayo, sino también el triunvirato y el directorio. Le pidieron, Juan José Paso, por orden de posadas, el director, le reclama a Chile su extradición, que se la niega. Y ahí era muy respetado, en Chile. Y San Martín lo recoge, lo acoge y lo protege en San Juan. No obstante, como tantos héroes de los que hablamos, porque lo fue peleando en las calles de Buenos Aires, tuvo que vender todas sus propiedades en un hombre de fortuna, y también fue acusado, uno no sabe bien si fue así o no, no se puede a esta altura, de contrabando de tabaco y hierba allí en San Juan, pero no lo echan de San Juan, y en 1818, es decir, 8 años después de la Revolución, donde él estuvo en el exilio y pasándola, como te digo, el gobierno lo rehabilita en su cargo militar como brigadier del ejército, y fue hasta jefe del Estado Mayor unos añitos después, en 1822. Luego vivió en una estancia de Zárate, de su propiedad, que recupera, falleció en el 29 a los 76 años, una larga edad, Rosas le dijo que todavía está un mausoleo en la Recoleta, y nos queda esto de él, fue el primer jefe de Estado argentino, aunque era municipal su control, pero digamos que de algún modo lo que se intentaba era que Buenos Aires representara al interior, así que fue nuestro primer jefe de Estado, católico, como te decía, revolucionario, porque lo fue, opuesto a los morenistas, héroe de la defensa de Buenos Aires durante la segunda invasión inglesa, tuvo esa vía de persecución, exilios, itinerante, bastante larga, su paso por el poder fue muy cortito, meteórico como el de Moreno, y fue, yo te diría, para cerrar, una de las antorchas que encendieron la libertad, no cabe duda, la libertad política de esta nación en sus orígenes, y que fue consumida, esa antorcha, por su propio fuego, y ocultada por el brillo de las propias luces de esa revolución y las sombras de su extinción. Nos vamos con la moto ahora a la recoleta, a buscar un lugar para estar cerca de este hombre, meditar un poco y tratar de comprenderlo, y romper esa imagen adusta que tenía, y darnos cuenta de que era un hombre muy importante y muy activo, y que se jugó la vida. Oscar García Más, hablándonos hoy de Don Cornelio de Saavedra. Oscar García Más, hablándonos hoy de Don Cornelio de Saavedra. Oscar García Más. Gracias.